Por ejemplo, si nosotros queremos desplazar un personal para que salgan aquí nomás a tres cuadras, tienen que salir de dos en dos, porque ya les han asaltado si salen de uno en uno. Entonces tenemos que salir la persona de dos en dos, porque si antes vi el delincuente respetaba a trabador de salud, ahora ya no, les es igual, les es igual. Les es igual y ya hemos tenido casos incluso de asaltos al margen de esta enfermedad en la propia puerta de los centros maternos. Entonces la inseguridad es una amenaza enorme para que el trabador de salud pueda hacer su trabajo, incluso para que ustedes puedan vender a atenderse a los que están. Es una amenaza enorme y ahí las instituciones que les corresponde esto tienen que poner cartas en el asunto y ver qué estrategias se plantean para poder combatir esto. Por favor, que cuando salga el trabador de salud, nos brinden cierta seguridad, nos brinden cierto apoyo, nos abran sus puertas para poder entrar. Ahí queremos tocar también la colaboración del comisario de repente para que nos apoye cuando salgan a la brigada, de repente hacer una ronda con su patrullero o a la municipalidad hacer una ronda con los serenados. Para que podamos nosotros, el esfuerzo que hacemos sea efectivo. Si no, vamos a tener que salir, ahorita salimos de dos en dos, mañana vamos a tener que salir de tres en tres, pero ya de cuatro en cuatro no vamos a poder salir. Y eso va a ser un problema. Gracias. 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 Gracias.